¿Te imaginas que un virus mute y al infectar a las personas las convierta en monstruos, los cuales le darán matanga a todos los sobrevivientes? La película comienza con una pareja, llamados Jin y Kate, hablando acerca de que deberían irse de vacaciones, pero Jin le dice que no podrá, ya que la próxima semana tiene una entrevista de trabajo, y al escuchar esto, Kate se molesta, y le dice que se irá a arreglar para ir a su oficina, así que Jin aprovecha ese momento para tomar aire fresco, cuando de repente ve que una de sus vecinas está en la azotea del edificio de enfrente, y lo más perturbador es que está llena de salsa de tomate, y al mismo tiempo, recibe un video donde están diciendo que un virus acaba de mutar, y que está contagiando a todas las personas, convirtiéndolas en seres muy agresivos y despiadados, y preciso en ese momento, uno de sus vecinos comienza a toser y a estornudar. Y a pesar de que obviamente está infectado, a Jin le vale madres todo, y lleva a Kate a su trabajo, y en el camino ven que unos policías están arrestando a varias personas, ya que al parecer le dieron el sueño eterno a unos pequeños. Después de que Kate se queda en su oficina, Jin va a un restaurante para desayunar, cuando de pronto la vecina de hace rato llega, y cuando un chico va a preguntarle si está bien, la doña toma una bandeja de aceite caliente, y se la lanza, y luego ataca a otras personas. Dale like a este video para tener buena suerte esta semana, y comenta en donde te esconderías en un apocalipsis zombie, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Meilin, Jose, Manuel, Amparito, Stephanie, y Camila, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar... The Sadness. Cuando Jin sale del restaurante, la doñita lo persigue, pero en eso... Piki, un coche la deja más plana que una tortilla, así que Jin dice, agradecido con el de arriba, y al voltear a ver a los demás, se da cuenta de que la gran mayoría está infectada por el virus, así que el compi le mete el super turbo, y se va a esconder a su casa, donde llama como loco a Kate, y también le manda mensajes, pero por desgracia ella no le contesta. Esperen, creo que hay alguien detrás de Jin, en eso uno de los vecinos ataca a Jin, y le corta los dedos con unas tijeras para podar, por lo que el compi se defiende como puede, y al noquear al zombie, Jin toma su moto, y le pisa el acelerador, pero como hizo mucho ruido, una horda de panas locos lo persigue por todo el barrio. Por otro lado, Kate está en la estación de trenes porque va a regresar a su casa, y en el camino conoce a un señor, quien es demasiado picarón, y como ella está leyendo un libro, el don le dice que también le gusta leer, pero al ver que Kate no le está prestando atención, le dice cosas para enamorarla, pero como Kate se siente muy incómoda le dice, No voy a ser su novia, y tampoco me interesa ser su amiga, así que déjeme en paz, o llamo a la policía. En eso, unos compis de dudosa procedencia entran al tren, y vemos que tienen lentes de sol porque los ojos los tienen rojos, lo que significa que se contagiaron del virus. Uno de los panas se enloquece, y saca su navaja para picotear a los demás, y en el proceso contagia a varias personas, provocando que el tren se vuelva todo un desmadre, y para terminarla de cagar, el don fastidioso también se contagia, por lo que trata de atacar a Kate, pero por suerte el tren se detiene en otra estación, haciendo que Kate y otra chica puedan huir, y mientras están corriendo, el don las está persiguiendo, y les dice que si las alcanza les dará matanga. Y en eso, ellas ven a lo lejos que la puerta de la salida se está cerrando, así que se derrapan para poder pasar, y al salir de la estación, Kate le pregunta al don por qué les estaba cerrando la puerta, a pesar de que las había visto, a lo que les dice que fue porque estaba siguiendo órdenes, pero en eso, piqui, la otra chica le da un madrazo por cara dura. Como la doña se está sangrando del ojo, Kate le dice que la llevará al hospital, y mientras tanto, Jim ve que casi toda la ciudad se contagió del virus, por lo que decide ver si el puente que conecta con otras ciudades, está en buen estado o no, y para su sorpresa, el puente está bloqueado por otros carros, así que se baja de su moto, y toma un machete para defenderse, y a lo lejos ve que unos panas contagiados, agarraron como saco de boxeo a un estudiante. Jim va toda madre a rescatarlo, pero en eso, el estudiante se comienza a reír, y le dice que estaba disfrutando los golpes, y por haberlos detenido, ahora se van a desquitar con él, pero al escuchar esto, Jim sale corriendo más rápido que Flash, al llegar al hospital, las enfermeras atienden a la doñita, mientras que Kate le pide a un señor que le preste su teléfono, ya que necesita enviarle unos mensajes a Jim, y mientras está en eso, el presidente dice por las noticias que pronto la ayuda llegará, y que si ven a un infectado, deben darle matanga de inmediato, y cuando un soldado da unas palabras motivadoras, sus ojos se vuelven negros. Como ese soldado está contagiado, toma al presidente, y le pone una boom dentro de la boca, y unos segundos después, termina como palomita, y al mismo tiempo, todos en el hospital se comienzan a atacar, ya que tienen miedo, y lo peor de todo, es que Kate ve que el don del tren está detrás de un policía. Cuando el anciano le da un hachazo al poli, cientos de zombies locos entran al hospital, y comienzan a atacar a todos, por lo que Kate se esconde en el sótano del hospital, y llama a Jim para contarle lo que está pasando, y le pide que vaya a rescatarla, así que Jim dice, es hora de ser un héroe. Por otro lado, unos zombies atacan al guardia de seguridad, a la vez que la chica que tenía el ojo lastimado se contagia, y como está más loca que una cabra, toma una cuchilla eléctrica, y la usa para darle el sueño eterno al guardia. ¡Esta p*** está loca! Familia, les tengo una sorpresa, ya tenemos Discord oficial, al cual podrán unirse para hacer amigos, hablar de películas, jugar minijuegos y mucho más, y claro que sí, también yo estaré ahí, únete ahora, te estamos esperando, link en la descripción. En eso, Kate ve que el don acaba de llegar al sótano, y está tratando de abrir la puerta, así que ella toma un extintor, y cuando el don logra entrar, ella lo llena del humo del extintor, y luego madres, le da un golpe en la cabeza, por lo que el don se burla, y le dice, me odias porque sabes que soy un asesino, pero tú también eres igual, la diferencia es que no estás contagiada, pero como a Kate le vale madres el discurso del don, piqui, 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 le aplasta la pelona. ¡Se murió! Después de lo que pasó, un científico aparece por atrás, y le dice a Kate que vaya a su laboratorio, donde la apunta con un arma, y le pide que se dé un baño, ya que está llena de salsa de tomate, y después de que Kate se ducha, ella va al bote de basura para tirar su ropa, pero para su sorpresa, encuentra una bendición en la basura, y lo más triste de todo es que está contagiado, así que a Kate le llega el airecito divino, y se da cuenta de que el científico está experimentando con humanos, y justo en ese momento, el pana le inyecta una sustancia en el cuello. Tiempo después, Kate despierta, y se da cuenta de que está encadenada, por lo que le pregunta al científico por qué está haciendo eso, a lo que él le dice que está tratando de encontrar un antídoto, y también le revela que le acaba de inyectar el virus, y que si logra sobrevivir, entonces usará su sangre para crear los antídotos, pero si por el contrario se contagia, entonces le dará el sueño eterno. Cuando el doc se marcha, Kate le envió un mensaje a Jim diciéndole en dónde está, y cuando el pana llega al hospital, se preocupa por la seguridad de Kate, al ver tantos cuerpos en el piso. Regresando al laboratorio, el científico recibe un mensaje de los militares, en donde le dicen que vaya a la azotea, ya que un helicóptero está por llegar, y al ver que Kate no se ha contagiado, le dice que ella es la clave para hacer el antídoto, así que decide llevarla en el helicóptero, pero al salir del laboratorio, un pana lo ataca, y le muerde el pie, así que el doc le da varios plomazos, y luego le da el sueño eterno a otro contagiado, y como no quiere convertirse en un zombi loco, le pide a Kate que le dé un poco de su sangre, pero justo en ese momento Jim aparece, solo que ahora está infectado. Mientras los chicos están corriendo, Jim se pone a decir, Kate he venido por ti solo para poder comerte, en eso Jim logra romper la puerta que los separaba, así que ataca al Don, pero este le dispara varias veces, y justo cuando lo iba a rematar, él se contagia del virus, y se pone a decir que le encantó agarrarse a madrazos con él. Pero como Jim está muy molesto, le da el sueño eterno, mientras que Kate logra salir, y deja encerrado al pana, y al llegar a la azotea, solo se escucha el sonido de un helicóptero, y un disparo, dándonos a entender que los militares le dieron truco truco a Kate, o sea que la mandaron al descanso eterno. Y al final, Jim sonríe, y dice, Kate te amo. Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video. Chau.